Otify, reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Así sí puedo creer en un martes Bailando hasta el amanecer Martes con vuelta y media En este martes con vuelta y media Me olvido de qué día es Y es martes Señoras y señores Gracias por volar con Aerolíneas Norenberg En 25 minutos vamos a estar aterrizando En la gloriosa ciudad de Buenos Aires En la provincia en realidad Porque pido disculpas, no es la ciudad, es la provincia En la localidad de Seiza En el aeropuerto Ministro Pistarini La temperatura en este momento en Buenos Aires Según me dice mi compañero Mil grados debe ser Me dijo mi tía que están pasando la remata No, en el estreme 32 grados Pero mi compañero es un forro, a veces Cualquier cosa La humedad es el por ciento ¿Cuánto? Y el dólar Está más alto que Manu Ginobili Bien, 1.98 Está bien En cualquier momento vuelvo a comunicarme Buen viaje ¿Viste que las aerolíneas estas low cost? Son como más cancheros Sí, por ahí porque es verano Es verano, más contractural Señoras y señores Si alguno quiere pasar por el free shop Quiere un descuento No tiene más que acercarse acá A la cabina y decirme Igual el de la vuelta ¿Hay free shop en el avión? Es cortito el de la vuelta Ah, en el avión Cuando bajan Giles Ah, claro Yo conozco ¿Cuánto se descuenta? A los de todos los locales ¿Qué locales? Yo no solo A vos cachorra Te hago un 50% Ahora voy por allá Solo para saber El de la fila 7 ¿Se llama Pedro Lestivelli? ¿Epa? Sí Pedro ¿Sabés quién soy? ¿Quién? David Malastranto ¡No! Sí, cuando te vi a entrar dije No puede estar tan hecho mierda Pero dije, sí, es ¿Y cómo llegaste a piloto? Y, viste En realidad no soy piloto ¿Te llevas a este jardín? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? No, no soy piloto ¿Eh? Tengo un hermano ¿Te acuerdas de mi hermano gemelo? Sí, perfecto Él es el piloto Hoy no podía venir Salía con una mina Le dije, te cubro Te cubro Pero es práctico Pero vos sabés pilotear más o menos Más o menos Sí, a veces hago estas cosas ¿Qué carajo es? Y a veces hago esto Me gusta, me gusta ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Pará, te la vas a poner Pará, una vuelta ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Pará, y lo traje ¿Te acordás? De Hugo Mesa Mardi Dios Lo traje del copiloto No sé si lo veo. Ugo, mirá que está, Ugo. Ugo, ¿de la ve corta a la ve larga? ¡Ese! ¡Uy! ¡Una vuelta! ¡Eeeeh! Ustedes no son pilotos. Che, ¿vamos para Montevideo? ¡Vamos a Montevideo! ¡No, no, no, no! Uruguayo, uruguayo, uruguayo. Willy, Willy, Willy. ¿Quién conoce Brasil de acá? Yo no conozco. ¡Vamos a Montevideo! ¡Eeeeh! ¡Muchacho, vamos! ¡Para un poco! ¡Que pará! 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 ¡Cualquiera maneja un avión, eh! ¡Venís manejando un ratón! ¡Cuidado, venís! ¡Eeeeh! 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 Tú me estás dando mala vida ¡Citana mía, por favor! ¡Citana mía, por favor! Sufriendo malnutrición ¡Me estás dando! ¡Me estás dando! ¡Me estás dando! ¡Mala vida! ¡Citana mía, por favor! ¡Citana mía, por favor! ¡Citana mía, por favor! ¡Visimos! ¡Señaki! ¡Citana mía, por favor! ¡Sé! ¡Señaki! Si está la mía, por lo menos date cuenta Si está la mía, por favor, no me deja ni respirar Tú me estás dando, me estás dando mala vida Ya distrae a mi corazón Hola, chitos azules ¿Me estabas extrañando? Te amo, bombón ¡Wow! Tú me estás dando mala vida Mano Negra abre el vuelta y media del día de hoy Señoras y señores, 9 de enero En la República Argentina y en muchísimos lugares del mundo Estamos en vivo y en directo hasta las 8 de la noche Que martes tenemos en el día de hoy Volvió Pablo Daniel Pábregas Este es el aplauso para él Luego de la función en Mar del Plata El lunes tienen otra, el lunes 15 Correcto, el lunes 15 volvemos al Roxy Actúan de nuevo con Fernando Sanjiao, hacen más comedia Así que pueden ir a verlos el lunes que viene ¿Estás bien, Oblap? Estoy muy bien, estoy muy contento, descansé Ustedes se volvieron de Mar del Plata, yo me quedé dos días más Parece que fue hace mil años que volvimos de Mar del Plata Sí, es cierto, pero yo no, yo llegué hace dos horas Llegaste recién, estás con el jet lag todavía Con el autolag El autolag Sí, no fue tan grave No fue tan grave No fue tan grave Estaba la ruta despejada, no hubo nada Claro La ruta al semi Sí cometí un error A ver Que no se debe comentar A ver Paramos en estación de servicio antes de salir Muy bien, perfecto Ya tenía el tanque lleno, así que estábamos fenómeno Yo lo fui a cargar agua para el mate Sí Y algo de picar No viniste solo en el auto No, no vinimos, vinimos con Luciana Cuenca, productora de Más Comedia Ah, bueno Y no sabe, no sabe Llegamos juntos a casa Bueno Ah Y cometí un error tremendo, no había desayunado Sí Y decidí improvisar con unas galletitas Que no conocía Ay Me dejé llegar, me dejé llegar por el nombre Te la jugaste Sentí que eran locales porque no conocía el envase Cuando la subo Lu me dice Ah, las tal O sea que no eran locales No eran locales Y la cae Pero ¿por qué no probaste antes de arrancar? Paquete cerrado, ¿cómo hago? No, antes de arrancar abriste el paquete, probás dos Ah, no Sí, tendría que haberlo hecho No te gustaron No hay que, en ruta no hay que improvisar Y no Andá con lo seguro Te gusta el mate, te gusta el café, el té Prepáratelo En lugar de sándwiches que tantas veces Promocionamos de forma desinteresada Sí, claro Es multitudinario ahora No quiere decir que somos nosotros Porque sin duda el producto es lo importante Pero fuimos parte importante Fuimos parte importante El sábado cuando volvíamos Yo le pasé, la ubicación se la pasé a no menos de 100 personas Yo a no menos de 3.500 Yo habla de 100.000 Sí, sí, ya sé, ya sé El sábado volvíamos Volvíamos de Mar de Plata Agus me dice Tengo hambre Tengo hambre Me como a Felipe, me dice Sí, pero ¿cómo te dijo? Me como a Felipe y yo con los dedos así No, estamos todos con el tema de la sociedad de la nieve Estamos muy raros Bien Bueno Y nada Justo me desperté cuando pasamos por ese local Bien, les ama Que era del lado de enfrente Es un quilombo, da la vuelta No, es un quilombo No, es una rotonda Está frente y una rotonda Bueno, la rotonda estaba On fire On fire Entonces, creo yo, no voy a decir cuál Paramos en la peor estación de servicio De Ruta 2 La peor Viste que hay estaciones de servicio muy generosas Nos acordamos tarde de parar en una estación de servicio Sí, hay tres que están en el medio de la ruta Que pueden sentar de cualquiera de los dos lados Buenísimo Para que hay diversiones para la angustia Sos feliz Bueno, Felipe me dice Memeo, memeo, memeo Paremos, paremos Sí Se mea, Felipe Se mea Encima Agus de su mochila saca un boxer Tomá, le dice Tomá Cambiate Este es tuyo Felipe se va a cambiar al fondo Bien Y paramos en una estación de servicio Que era un monoambiente Que son todos agrandidos pedochés No había hamburguesas Que yo quería la hamburguesa Bueno Qué quejoso Se volvió uno también Qué quejoso Pero la verdad que la hemos pasado muy bien Muy bien Muy lindo Esta hermosa Mar del Plata Sí, es un lindo equipo viajero Cosa que me pone contento Sí, la pasamos bien como equipo Fuimos a comer Charlamos No nos aburrimos prácticamente No hubo un conflicto Los programas salieron bien Sí Ahora No vinieron Julieta Guido Bueno Esto es un dato Ahora qué raro ¿Viste los posteos? No los vi No, pero digo El equipo se llevó bien Yo no quiero generar bronca Ni nada No, no Pero no vinieron Julieta Guido ¿Y hubo conflicto? Cero ¿Hubo alguna discusión ¿A dónde vamos? Nada Si alguien quería ir a un lugar Y otro quería ir a otro ¿Tenía un problema? No Listo Pasaron cosas a la noche Y quedaron allá Quedaron allá Sí, pero quedaron allá Quedaron allá Porque todos teníamos Una tarjeta de todos La llave de la magnética Nos dieron Entraba la habitación que querían Cuatro cada uno Hijo chico De hecho, yo sé Con la maldad de ellos Estarían diciendo todo el tiempo Felipe se meó en la camioneta Pero acá yo no lo voy a decir más Lo estás cubriendo Lo estoy cubriendo Bien Y ayer estuve solo al aire Hola Ayer estuviste solo al aire Y yo charlé con varias personas al respecto A ver Porque muchos me preguntaron ¿No estás al aire? Dijiste Bueno, esa pregunta que te hacen Estoy acá Imagínate a Julieta Y vos la ves acá Son cinco y media Estoy tomando mate con vos ¿Qué te parece? No estoy al aire O estoy grabado ahora con vos No estoy al aire Y a todos les dije esto Y ahora me vas a Dije Seba está contento Muy contento De hacer radio solo Y hasta me llegó para decirte Che, me quedo el martes ¿Querés? No, no, no Ah, yo me quería quedar el martes entonces Ahora te hubieras quedado Ah, no, no Esto es cuando Vos salís con otras minas ¿Viste? ¿Vos la...? Sí ¿Qué decís? La verdad Quiero volver a casa Pero de vez en cuando Claro Me gustó estar solo un día Fue un programa muy particular Hicimos Mucha nota Media hora en la calle Abrí en la calle Eso no te digo que lo vi Pero lo seguí Bueno, pasó de todo en la calle ¿Brasileras? Brasileras Italiana Ah, ya no la vi Fuimos a la heladería Famosa de Scalastienco Ah, sí El dueño es un argentino Casado con una italiana Hermosa Y la italiana está en la caja Charlamos con ella Nos regalaron helado Buenísimo Buenísimo Un mexicano Nos cruzamos también Todo acá Desde la Plaza Clemente Hasta acá Zona turística Sí Poca gente Solo turistas Mucho calor Como hoy Mucho calor Poquito menos que hoy Evitamos Que la grúa Se lleve un auto Porque el chabón Ya estaba llegando Le dijimos No se lo lleve Excelente Sí, estuvo bueno Y no sé qué más pasó Pasó de todo Y hablamos con muchos trabajadores Cómo es la vida de la gente Gente Uno que salía del trabajo Se iba a correr 10 kilómetros Como todos los días ¿10 kilómetros? 10 kilómetros, sí ¿Todos los días corre 10 kilómetros? 10 kilómetros, sí ¿Y es feliz? Está perfecto físicamente No, no Lo que digo es Porque eso Te puede producir felicidad Las endorfinas No sé qué Bueno Le gustó 10 kilómetros 10 kilómetros, sí Una amiga de Cintia Alueni Vimos llamada Dalia ¿Entendés que en 40 días Llega Mar del Plata corriendo? Es impresionante lo que se hizo Es verdad Sí Y en como 400 días Puedes atravesar el continente No, está bien No lo va a hacer eso Pero podría ir corriendo Mar del Plata Lo que pasa ¿Dónde vas parando? Muchos días, sí ¿Dónde vas parando? Sí Aunque de vez en cuando Ves pasar a uno caminando Con una bolsa Siempre con una bolsa en la mano Con una bolsa Una bolsa blanca en la mano Bueno Vino Nacho Girón Después vino Dalia Gutmann Nacho Girón Todo buena onda Muy buena onda Buenísimas las noticias Estamos para adelante Vino Dalia Gutmann Polémica nota Polémica nota Muy polémica Ya sabemos lo que pasa ahí Ya tiene abogado todo Sí, sí, sí Vino el Tucu López Se cruzaron ellos Yo quedé afuera Qué lindo que es el Tucu Hermoso el Tucu Como dice la R Dice Navarro Eso es cuando quiere poner Le dije eso Decí Navarro normal Y te lo dice Dice Navarro normal Pero a mí me enamora Cuando dice Navarro Él sabe Este es un lugar Para patinarlo un poco Navarro Y Dalia lo miraba Como Ay, el Tucu Bien Es bombero el Tucu ahora encima Recién recibido de bombero El Tucu Lo felicito Tengo una admiración Particular por los bomberos Así que le mando Una felicitación Me contó todo fuera del aire Nos fuimos a hacer Una charla de verano Afuera en la terraza Sí Con una sombrilla Con una cerveza Con un licuado Charlamos Él en cuero Me hubiera encantado No quiso Porque está en sinvergüenza ahora Está en sinvergüenza Sí Haciendo una gira Sí, sí Titánica En una semana De siete días Meten nueve funciones Sí, más o menos Nueve lugares distintos Algo así Algo así Sí Bueno Y hablamos Hablamos de muchas cosas Y Guido vino a hacer redondear Y ya no entraba Hablamos de bomberos Lo de bomberos Pero una noche por semana Ahora tiene licencia por el teatro Sí Pero una noche por semana Duerme ahí en el cuartel Duerme Reglamento Claro Y tiene que cumplir 52 horas semanales De estar ahí Ah, perfecto 52 horas Como puede Y como se arregle con sus camaradas Y ya tuvo cuatro incendios Fua Sí, laburan un montón Sí, un montón Entonces me contaban algunas cosas Que llegás Tengo miedo de decir algo mal Pero llegás al incendio No se ataca Lo que se está incendiando En realidad El foco Claro, se ataca Que el fuego no No se propague No se propague Ah, está bien Lo que está quemado Ya está quemado Lamentablemente Sí Y bueno Y la adrenalina Cuando suena la sirena Y cuando llegás Está todo prendido fuego Bueno, tremendo Sí, le mando un beso A Juan Manuel Piatti DJ Conocido como DJ Pero además Durante muchísimos años Bombero voluntario Sí Y con él Me adentré en el mundo Y cada cuánto Hay un incendio Como diciendo uno por medio Y a veces dale No, no Y el golpe me decía Tres por día Sí, claro Esa Martín Creo que era él Y fuego Si le dijiste Y algunos fuegos Son bravos Y a veces Otras No sé La otra vez Tuvo que sacar Una chica de un auto Por ejemplo Mirá Y él ya va preparado ahora En la vida Tipo Clark Kent Ah, está preparado Sí, ya va Se abre la camilla Bajo de una velarga Sí, sí, claro Algo así Ya va por la vida Tipo se va en ruta Y bueno Después contó algo Cuento un poquito De algo de la nota Ayer Muy gracioso Que con el viejo Se iban de vacaciones La familia eran cinco Carlos Paz De Tucumán a Carlos Paz Cinco horas Conozco una hermana de Tucum No sabía que había otra Dijo eran cinco Otra, perfecto Ocho horas más o menos Sí Hasta Carlos Paz Sin aire acondicionado Y un día el viejo dijo Este año vamos a tener aire acondicionado Lo compró en invierno Lo puso en invierno Nunca lo prendió No, no Y en la ruta Ya en la ruta Ruta yendo para Córdoba Prende el aire acondicionado Cucarachas Invaden el auto No, no No Lo contó el Tucumán No, no Lo bueno es repetir Lo que ya dijo Pero está muy bien Está muy bien Bueno, eso Pará, te iba a decir algo Sí Que era Que con los bomberos Mirá, te iba a decir algo A ver Vos sabías un buen bombero Ah, no Que cuando el Tucumán Hizo el posteo De me recibí bombero Sí Re contento acá en los comentarios O sea, no me hagas esto ¿Qué más querés? Sí, claro Hombres y mujeres del mundo Diciendo Ah, bombero Dale Sí, vení Haceme tú No puedo más Haceme tres pibes, Tucumán No, ya no tengo más fueguito En los emojis Pero claro Tucumán Un culopo de bombero de verdad Está bueno Está bueno Tiene la R Tiene la R Tiene una belleza particular Sí Es Tucumán Qué gracioso Es gracioso Es gracioso Actúa Se nota que debe estar dotadísimo Si no, no sos bombero No, no sos bombero Si no, no sos bombero Bueno En fin Es como, viste, cuando sos boxeador que te pesan antes Sí En los bomberos también te pesan Los bomberos también Te pesan antes de ser bombero Bueno Actividades No es para ser mejor solo que acompañado Voy tirando títulos y la vamos charlando Dale Ver una serie Para mí mejor solo Para mí ver solo Hay que esperar al otro Hay que seguir Che, te espero Pero la pará Te duerme el otro Te dormís vos Querés ir al baño Querés comer algo Pero la rutina La rutina Vamos No te digo invierno Te dice, ah y este actúa en la otra serie Ya está Solo Pero acurrucado y serie ¿No te parece un gran plan? No, serie Ir al cine Lo que pasa es Estar solo está bueno Me gusta solo Pero no, no Acompañado legal Acompañado está bien Sí, está perfecto Sí, compartir La hamburguesa Para mí lo raro Cuando es excepcional La soledad Lo disfrutás Claro Pero imagínate Diez películas solo No, prefiero ir con Entrenar Para mí está bueno Entrenar con otro A mí no está bueno Entrenar No está bueno Entrenar Si hay que hacerlo No, solo, solo Solo Me doy vergüenza Tengo cringe de mí Ese es el problema ¿Existe cringe de mí? Sí, por supuesto Bueno, tengo cringe de mí Pero si vas con un profe Ya no es solo No, no, no Ah, yo prefiero con un profe Por lo menos Yo tengo ganas de morir De que nadie me hable Viajar ¿Ruta? No, bueno Ruta En realidad Es como estás acostumbrado Si en tu vida Estás acostumbrado A ir en familia A todos lados La soledad está Como Idealizada No, pero de vuelta Viajar, la verdad Que imaginate Que tenés la plata Hoy en día Son como Juntás 27 sueldos Ajá Y te vas a México Sí La verdad Si vamos a pasear Prefiero ir en el palito Acompañado Sí, toda la vida Está bien Organizar festejo de cumpleaños ¿La organización? Sí No, de a dos es más fácil Hay más tensión también Sí, pero si nos dividimos las tareas Si queda todo claro Sí, va a haber un problema Bueno Esto implica relacionarse con la gente El conflicto Y gracias a Dios Como nosotros Para nuestro festejo Cumpleaños conjunto con Ine ¿Te pasa algo? ¿De qué? Ah, no, pensé que tenías Reste de COVID Ine se hizo cargo de la comida Y cumplió Creces Con creces No, no, yo lo cumplí con creces Le dije Digo, pero vos se supone Que era descendencia francesa ¿Y qué tiene que ver? Lo más tano que vi en la vida Bueno, tantos años con vos Bueno Fueron parejas mucho tiempo Somos parejas todavía Sí, sí, sí Y yo le decía Todavía hoy queda comida Si vamos a casa ahora Comemos pata ¿Invitás? Sí Bueno ¿Hacer un regalo? Está bueno en conjunto ¿Ir a comprar un regalo o hacerlo? No, hacerlo Como que haya una comisión de regalo Uno va a comprar Decidimos entre todos qué O le damos plata a uno Y ese compra El momento entre todos Me gusta hacerlo en conjunto Sí ¿Vivir? Está bueno vivir acompañado No, acompañado Sí He vivido solo, está bien Pero ya está Acompañado Acompañado ¿Dormir? Para mí Hoy viene Karo Dueck Es una construcción Dormir acompañado De vuelta ¿Dormir solo siempre? ¿Vos vas a decir Por ejemplo Si estás en pareja ¿Cuartos separados? Por ejemplo Después de varios años Neyem va a decir No, hay que dormir en pareja Que se yo Está bueno tener la opción Creo yo Como todo Está bueno tener la opción Pero si me decís Tenés pareja Y dormís solo igual ¿De 100 días 60 dormir solo 40 en pareja? Por ejemplo Está bien En invierno No te da un cucharita de invierno No, si estás en pareja Si estás en pareja Y empezás a dormir solo Viviendo en la misma casa Empezás a pensar Che, estamos mal Claro, bueno Sí, sin hablar Hay pilombo acá Pero bueno Es cultural Es cultural Actividades para ser solo Ir a ver Atlanta Porque siempre son poquitos Y estar con tu vieja Siempre estuve solo con tu vieja Forro Me gustan tanto los chistes de tu vieja Fin de semana 3 de febrero Empieza el campeonato Contra Bron Contra el almirante Bron allá Sí, Bron Con la fecha con Colón de Santa Fe Colón recién descendido ¿Y por qué le decís a Guido? ¿Qué le imaginas? Porque es el futbolero De nada le importa menos Que a tanta Bueno, pero Nos vamos mandando Cuentas de Twitter ¿Contra quién es? La segunda con Colón Contra el Zabalé Zabalé Colón Tengo un conocido de Colón Gastón Barenberg Gastón Barenberg Por supuesto Baterista de Fito Gastón es Santa Fe Hinchas de Colón De Colón Me dijo ¿Me vas a invitar? No, le dije Por supuesto que no Te consigo ir con los dirigentes Pero no te voy a invitar No te invito a estar conmigo En el partido Ah, porque Se van a agarrar a piñas No, porque no me interesa Verlo con el hincha Del otro equipo Ah, ¿sí? Soy un boludo Pero soy así ¿Qué voy a hacer? ¿Pero cuál sería el problema? No me interesa Porque yo soy un boludo No me gusta Si hace un gol el otro Hago un gol yo No me gusta Pero por ejemplo Si fuese como antes Cuando yo era chico Vos no te acordás Porque cuando yo era piña Tenemos la misma edad Ah, sí Que podíamos compartir platea Sí Después se organizó el mundo Y empezó el odio Igual terminaba las piñas ¿También terminaba las fichas? Sí, muchas veces Ah, no sabía Perdón No siempre Sebastián Te habla Eduardo de Escobar ¡Eduardo! Nos va a padecerte Que tengas un buen año Y aguante Atlanta ¡Vamos, Eduardo! ¿Este se habla más de Atlanta Que no nos conoce nadie? Sí, claro No nos conoce nadie Es Eduardo Vamos, Eduardo Bueno Si usaba ir a la cancha solo antes Cuando era común Ir a ver a otros equipos No al tuyo Era una salida El fin de semana Y te ibas a ver A otro equipo O entrabas gratis En el segundo tiempo también Eso me acuerdo Te juro Si alguna vez lo hice En Argentinos Juniors O le pedías a un señor Que te haga entrar Cuando eras menor Eso no Daí pedofilia Es indiable eso No, además le pedías a un señor Que tal vez 20 años tenía Claro Bueno Dormir solo ¿Estudiar? ¿Cuándo estudiamos? No, bueno Yo estudié texto Estudié letras Para actuar Es muy difícil estudiar Estudiar monólogos Es más fácil Pero estudiar escenas colectivas Solo Es difícil Eso es difícil Porque tenés Yo lo que hago es Estudiar la letra de los demás Porque si no ¿Cómo te metés? ¿Está bien eso? No, pero estaba pensando En estudiar Por ejemplo Cuando me remonto En el tiempo Y había que estudiar matemático O análisis matemático Siempre es mejor Estudiar con alguien Y que sea un poco más inteligente Que sea mejor el otro Un toque más inteligente Que vos le sirvas De apoyo emocional Y el de apoyo intelectual Siempre Bueno Este es un gran tema Siempre es bueno Rodearse de gente Que es mejor que uno Pero vos tenés que aportarle Algo a ese grupo Sí No, o por lo menos No, no mejor Gente que te exija Gente que te exija En algún sentido Por eso vos y Julita Son muy buenos ¿Qué me mirás así? Tu aplauso Tu orgullo No, pero de verdad lo digo Una boludez Nos exigimos Nos exigimos Pero por eso digo En todo grupo Cuando alguien dice No, mi virtud es rodearme De buena gente Te felicito Pero tu virtud también Es aportarle a ese grupo Por supuesto Porque si sos un pavote Un día te van a decir No, me llamaron malo, chico Y bueno ¿Viste la sociedad de la nieve O no la viste todavía? No todavía No, no No sé si la vas a entender No sé si la vas a entender Tengo un problema con eso Yo no puedo ver ¿Qué? Películas de invierno Cuando hace mucho calor Ok Vas a tener que esperar Porque el frío que hace ahí Por eso digo Te tenés que ir a Finlandia A ver la película Hasta julio no creo Poder verla Pero tengo un choque térmico Mental Yo estoy en el sillón Todo chivado Sí Me chivan ajo las tetas Llegué Cumplí un nuevo rol Tremendo Destapé un nuevo coso Y hay gente abrigada Digo, desabrigada hermano Sí, 32 grados Bueno Yo pude verla ¿Y? La película es muy buena Sí Y es muy dura Muy dura Muy dura Muy dura Todos están diciendo eso Como que Hay una mejor La mejor retratada Que la Yankee Sí Y Karen Uruguayo es mejor También Como un boludo Empecé y dije Está en inglés la película No puedo creer Y no, yo lo tenía Viste, cuando tenés la plataforma Ya tenía Netflix en inglés Bien Bueno Actúa Louta Que no sabía yo Actúa Louta Actúa Louta Sí, no voy a spoilear El otro día sí me vi Un mini documental De cómo fue filmar El accidente en sí Lo vi también Pero eso Te transmite frío también eso Sí, sí Pero un documental Claro Entonces De hecho mucha parte Estaban en la nieve Inclusive Entiendo Y pardo Mucha parte Estaban en un estudio Y todo el tiempo Pienso en lo mismo Qué caro Cuánta Muy caro ¿Quién te pagó Este avión falso? Hay una parte Que es un pedazo Grande del avión No me pregunte Porque hace una pileta Especial para enterrar eso Hoy en Todo Pasa Repitieron la nota Con el director Y el director contaba Los problemas que tuvo Con los costos De la película Ir bajando acá Ir subiendo acá Es dificilísimo Dificilísimo Y la montaña Ahí en el documental Mentían como que Estábamos acá Y nos llenan de montañas atrás No, tremendo Hay que hacer películas de diálogos Una pareja Y listo Dale Bueno Escribir mejor solo Para mí Escribir mejor solo No, 98% Mejor solo Más fácil Ir al supermercado Ayer lo hablamos Con Dalia Gutmann Ella cuando va al teatro Necesita Al teatro El supermercado Necesita ser la jefa Entonces yo voy Como un súbdito No, no va No me sirve Solo, solo Solo si no te gusta Ir al supermercado Claro Hacer un asado Solo Solo No, está bueno Que haya más gente Pero es una dictadura El asador es el dictador Es una dictadura Como vos decís La mejor de las formas Para llevar adelante Cualquier cosa Te respeto con eso Bien Ahora digo El asado Me parece que la gente Tiene que llegar Para mí Acá miro el resto De los asadores Cuando ya está avanzadito El fuego y eso Dejámelo Bueno, pero es responsabilidad Un poco del asador El último asado que hice Que fue en la costa Cometí el error De empezarlo muy tarde Y ya estaban todos Y ya tenés la presión Ahí de la gente Pésimo Que todos te dicen No estamos apurados Pero yo siento la responsabilidad Yo estoy apurado Empezás a apurar Empezás a apurar Y digo Esto lo tenés que haber empezado A las 6 de la tarde Soy un boludo Si es lo único que quería hacer ¿Por qué lo hago mal? Y aparte es una linda actividad A las 6 de la tarde Sí, vas tranquilo Porque en la plaza No hay un montón para hacer Casi nada Y cuesta prender En la costa el fuego Más que en Buenos Aires Puede haber humedad Humedad y viento Sí Después te voy a decir Una nueva forma de prender ¿Querés decir ahora? No, pues van a bardear Bueno, sos del campo No, no sos del campo Nací en Villa del Parque Nada que ver con el campo No pisé césped Hasta los 14 Comprar ropa Mejor solo Sí, comprar ropa Sí, ir a caminar Acompañado 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 Bañarse solo Como estábamos con este señor El italiano que caminó 450 kilómetros Cuando estás enroscado Solo Andás solo Pero casi siempre Pero para disfrutar Acompañado Si no, no es tan divertido caminar No es divertido caminar Bañarse solo Bañarse para limpiarse Solo, solo Claro, no pileta decís Claro No, solo, solo Meterse al mar Acompañado Meterse al mar Para mí acompañado A menos que sea surfer Ponele, pero si no Acompañado Tenés que charlar Saltarlas solitas Ir a cenar a un restaurante Acompañado Acompañado Almorzar se puede ir solo A cenar yo no voy solo Y da un toque de tristeza Y a cenar no voy solo Con una mujer No, eso Almorzar Almorzar sí Eso es que tenés un resabio de tramo No, escuchame Dale Vos pasás por un restaurante Un mediodía estoy almorzando con Agus Ratti Sí ¿Qué decís? Están comiendo Viejo, viejo jero Está bien Eso Me preguntó lo que diría yo No, está bien Bueno Agus también diría lo mismo Estoy con Cara Dueck Almorzando con Cara Dueck Perfecto Almorzando Sí, mata de lana No, decís Ah, están dejando laburo Sí Nos ves cenar Es distinto ¿Están sonriendo cuando paso y los veo cenar? Sí Trampa ¿Ves? La cena no es lo mismo No es lo mismo Seducción ¿Sabés qué digo? No sé si es trampa Es seducción Bien Ir a tomar un café Yo no tengo un café Así que Ir a tomar un café Solo va acompañado Me estoy fabricando una A ver Viste que a veces Te da vergüenza Pero importás costumbres que no son propias A ver Algo que importé Dicen Yo la verdad que lo vi poco Porque tampoco fui Una zona de llenar Estuve en Italia Pero parece que es muy común Entra un señor en un bar Dice Un café Le cierran un receto Se lo toma y se va No se sienta No pasa dos horas Como en la barra En la barra Pero muy poco tiempo De hecho tengo una anécdota así De un amigo mío Que es muy común Que dejen el auto en doble fila Mientras van a tomar un café Porque es corto Bien Entonces se sube a su auto Ve un auto en doble fila Se mete en el café Dice alguien De acá Todo en italiano Casi yo tomo el carro Sí Él dice Ah es alguien del carro Y uno dice Sí yo Me tengo que poner Termino el café y voy Y lo espera el otro No no Y el otro dice Se lo toma y se va Y se sienta Y no venía Y vos le dices Che el auto Termino el café y voy Ajá Pero estoy agarrando esto Voy solo a una cafetería Hay dos cafeterías ricas Cerca de mi casa Tomo solito el café Me gusta mucho Bien Te acordás que fui a trabajar Incansablemente a España No por favor La primera noche en Barcelona Sí ¿En qué calle estaba yo? No lo mismo ¿Qué me vas a decir? Ah estaba en Castel de Front Que está justo en la esquina En Valencia La calle Calle Valencia Carrer de Valencia Carrer de Valencia Te puedo decir En qué soy un pelotudo Sí Ya te quiero Ya te quiero mucho No no Pero te acordás Que al principio ¿Quién fue Carrer? Me pasó Me pasó Me pasó Es tanta calle Carrer Ahora ha sido un grosso Es el escritor Soy un boludo Bueno Y comí un sándwich de calamares solo En la barra Como borracho, malo Rebanco Y fui muy feliz ¿Con cerveza? Con cerveza Porque yo en soledad Tomo más cerveza que completo Sí, por supuesto Por supuesto Los años Igual Te llevan a tomar más vino Que cerveza La cerveza cae más pesada Que el vino Me gusta más el vino Que la cerveza Me gusta más el vino Estás muy lindo Volviste muy lindo Maré Plata Sí, pues tomé sol Debe ser eso No, no tomé sol No tomaste Yo estoy blanquísimo Por lo que veo Verde, más bien Bueno Estamos en vivo hoy Acordate Hoy ya empezó Cinco de la tarde Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reviste en voz alta Está bien o mal Vuelta y media Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplí con mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde Treinta y siete minutos En la República Argentina Hace calor En la ciudad de Buenos Aires Treinta y dos grados Dejate de joder Julita Luciana Pinksy De vacaciones Increíblemente Hoy viene Carolina Saradue Viene de invitado Sebastián Presta Aquí a mi izquierda Está el señor Pablo Daniel Fábregas Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las ocho Somos Vuelta y Media En Urbana Play Ciento cuatro tres En YouTube En Twitch En KZOV Y en todo el mundo Te abrazamos Y te decimos buenas tardes Buenas noches ¡Bienvenido! Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Mi agenda ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Vuelta y media En verano Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up When September